¿Qué tal? Muy buenas tardes Rodolfo y muchísimas gracias por estar presente en 30 Denarios. No, no, muchas gracias a vos por la invitación, como siempre para nosotros un honor poder compartir con ustedes. Bueno, desde hace un tiempo que queríamos saber y conocer todo este desarrollo de información que viene realizando la Universidad Nacional de Jujuy, de qué manera se viene vinculando con los sectores productivos, tanto del orden público como privado. Y bueno, en definitiva, que nos comentes un poquito cuál ha sido la actividad que ha tenido la Universidad en este 2015. Bueno, nosotros desde que asumimos allá por mediados de 2014 nos comprometimos con un programa que tenía que ver fundamentalmente con el fortalecimiento de la articulación entre la Universidad y la sociedad. Entre otros temas prioritarios identificamos la necesidad de tener una mayor generación de conocimiento científico, de investigación, de transferencia. Y en ese sentido acabamos de firmar el último convenio con el CONICET y la Universidad Nacional de Tucumán, por el cual hemos finalmente puesto en marcha cuatro nuevos institutos de investigación. El Instituto de Ciencias Sociales, un instituto de ecosistemas de altura, un instituto que nosotros internamente conocemos como el Instituto de Litio, pero es un instituto de investigaciones en materiales aptos para la acumulación de energía. y el INDIA, que es el Instituto de Dataciones y Arqueometría, que va a ser un trabajo muy importante porque va a ser el primer centro latinoamericano de datación de restos arqueológicos, que obviamente tiene mucho que ver con las tareas históricas y arqueológicas que se realizan en la provincia. Así que, para nosotros es un punto fundamental, además de las carreras universitarias, de la expansión en todo el territorio de la provincia, ha sido fundamental en este poco más de un año consolidar el sistema de generación de conocimiento científico y de investigación y desarrollo en la universidad, ya que además de estos cuatro nuevos institutos en los cuales participa el CONICET y la universidad, hemos creado otros dos institutos propios de la universidad, uno el Instituto de Investigaciones y Servicios, que es el instituto que le da servicios fundamentalmente al sector agropecuario de toda la provincia, tratando de proteger la producción fundamentalmente tabacalera y agrícola de la provincia para poder tener calidad para exportación y para venta en otros mercados, y el Instituto de Estudios Celulares y Genéticos, que también nos va a dar herramientas de punta para todo lo que es la investigación en biología molecular. ¿Cómo se hace para lograr esta sinergia con las distintas instituciones que forman parte del desarrollo de la provincia de Jujuy, considerando que muchas veces se ha tomado a la universidad como una parte abstracta o teórica de lo que significa la economía en la provincia de Jujuy? Fundamentalmente hay obviamente un trabajo fuerte de gestión, no solo del rector, sino de todo el equipo de gestión de la universidad y de los decanos, de participar más activamente en todos los espacios que la universidad esté presente en la vida social de las instituciones de la provincia, hace que vayamos generando lazos, conversaciones y vayamos encontrando puntos de interés común con muchos actores de la sociedad y encontrándonos con esta necesidad de articular esfuerzos y fundamentalmente de articular esfuerzos en lo productivo con los distintos sectores que hacen a la producción y al trabajo. Hablando de lo que es el 2016, queremos un poco conocer también cuál va a ser la propuesta que tiene la UNJU. Seguir con nuestro plan de expansión territorial, digamos, de ocupación del territorio, los jóvenes de Jujuy, los que no viven en la ciudad de San Salvador de Jujuy, o muy cercanos, se les hace a veces dificultoso por las más distintas razones, no solo socioeconómicas, barreras culturales, barreras familiares, de todo tipo, digamos, se les hace difícil el acceso a la universidad, por eso nosotros hemos puesto en marcha nuevamente la sede de San Pedro después de 40 años y en el 2016 esperamos poder poner en marcha la sede de Quebrada Humahuaca con carreras de grado como la licencia de turan turismo que tiene mucho que ver con el desarrollo de todo lo que es la actividad turística en la provincia. La licencia de turan turismo se va a dictar en la Quebrada Humahuaca y vamos a empezar a trabajar con el municipio de La Quiaca para poder ir teniendo algunas actividades preliminares en el año 2016, quizás carreras de grado ya en el año 2017, la posibilidad de trabajar con Libertador General San Martín, donde también tenemos la idea de poder poner en marcha la carrera de Ingeniería, para Ingeniería Industrial, en fin, y algunas carreras que a nosotros nos parecen muy importantes para entender las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la provincia y la producción, como es la carrera de Economía Política, que nosotros no teníamos, hemos aprobado recientemente la licenciatura en Economía Política que se va a dictar en la Facultad de Ciencias Económicas con apoyo de la Facultad de Humanidades y que a nosotros nos parece que eso ayuda a ir formando profesionales que estén imbuidos de una mirada particular sobre la economía y el funcionamiento de la economía regional, porque va a tener una fuerte impronta regional y local, de forma tal que también esos futuros graduados, que es una inversión a mediano plazo, dentro de 5, 6, 7 años, ayuden también a fortalecer, vengan a dar un fortalecimiento a lo que es el desarrollo económico provincial productivo y de servicio. Bueno, seguramente que estas inversiones que se van a hacer, no solo en hablar de materia de infraestructura, sino también del capital simbólico que significa para los jujeños, que más jujeños se queden en la provincia de Jujuy, que se evite ese derrame que normalmente tenemos, que se van a estudiar a Córdoba, Tucumán, otras ciudades, y que el jujeño, el que se queda acá, también se forma con conocimientos realmente muy buenos para después, posteriormente, poder ser un profesional con un campo laboral que conozca un poco más la geografía provincial. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, nosotros tenemos como universidad también que responder a la demanda y al derecho que tienen de acceso a la universidad, que ellos jóvenes que no pueden acceder a estudios en otras universidades, que puedan tener acá un abanico de carreras que sea importante, que estudiar en la Universidad Nacional de Jujuy es igualmente de bueno que poder estudiar en cualquier otra universidad del país. Rodolfo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y aprovecho, obviamente, sobre el fin de año para agradecer toda la difusión que hacen de las actividades de la universidad. Realmente, sin la difusión que hacen nuestros amigos en todos los medios de difusión, es difícil llegar al conjunto de la sociedad. Así que, para nosotros, ustedes son un aliado fundamental de la actividad universitaria. Gracias. Gracias.